¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Les confieso que estoy triste porque no me dieron cerveza y no sé, esas no son modos Ya viene en camino ¡Ahora! Es que te tenemos, es que ¿sabes qué? Esto es culpa de... Esto es culpa de otro invitado ¡Ay, ya lo dijimos, güey! Es mi compadre, mi compadre, saludos a mi compadre No, yo sí voy a spoilar, fue culpa de Adriel Favela, él se acabó la chida No, nos vació la nevera, una disculpa Bueno, tampoco fueron tres, güey Que te mandaron saludos No, lo quiero, Adriel Favela es de mis... Tienen rola juntos, ¿no? De los reales, sí ¿Sí? ¿Cómo fue esa rola? O sea, ¿ya lo conocías o cómo sería ese junte? La neta fue una colaboración que se dio gracias al equipo de Dale Play Que le acercaron la rola a Adriel Y otro pedo, o sea, se quiso montar Y para mí, la neta, un sueño tener una rola con él Tengo una novia todavía bien chistosa que estaba en Phoenix Lavé platos como por un mes o dos meses en Phoenix Me fui a chambear para sacar mi primer canción para... Pues sí, no, no tenía dinero Y dije, pues ocupo sacarla y no me van a salir dos pesos, ¿no? Y entonces, pues hice de todo, ¿no? No platicas de un solo episodio Ajá, de un solo capítulo Pero bueno, lo resumo Entonces estaba grabando platos así Y yo me acuerdo, pues tenía ahí todo para mí Y puse la bocina Y en la bocina de que en la escuela nunca me gustó Y ya se la he contado a Adriel Y llega la jefa, ¿no? De cocina Y me ve y yo así de que todo manchadísimo Así de haber lavado trastes De levantar ollas gigantes Así que pues son igual que uno Y me voltea y me dice Sí, güey, se ve que no te gustó Por eso estás aquí lavando plata ¡Órale! ¡No mames! Yo hija de tu puta madre ¿En inglés o en español? No, en español O sea, sí, güey Yo dije, qué loco, ¿no? O sea, como que Bueno, tres años, cuatro después Se va a hacer la colaboración con Adriel Y yo de que Las vueltas que da el destino ¿Y ahorita dónde estás? O sea, lo es cordial Es comadrita, no sé dónde estás tú Pero aquí estamos Pero seguro a ti, ¿no? Aparte a mí también me tocó En algún tiempo Yo me acuerdo que chupé en la camioneta de mi jefa Porque era impresionada a una novia Y sonó la escuela Nunca te gustó Y yo me metí a lavar platos Así para pagarle el putazo No mames Si es una belguiza lavar platos, ¿no? Pero machi, güey, no En depresión O sea, yo después de Phoenix De pegarme la... O sea, güey, trabajé Es lo que te imagines, güey No, ya les contaré en otro episodio Y como yo, o sea, tipo Nunca había trabajado en mi vida Y llegué Y la gente me trataba feo Así como en las películas, güey Feo Y yo de que puta, güey Como que no quiero volver a A vivir así Ni que la gente me trate así de feo Y me acuerdo que no le echaba ganas A la vida ni a los estudios Y dije, puta, yo tengo que ser alguien Como que tengo que echarle huevos, güey Porque a la verga, ¿no? Ya no quiero volver a... A estar en ese lugar, ¿no? Sí, güey O sea, es cuando tocas fondo Y dices, a la verga Yo, la neta, quiero referme Para no volver a estar en esa situación, ¿no? Sí, dije, no, no, no ¿Y con esa etapa de Phoenix ¿Pagaste tu primera rola? No, porque como dije Yo me... O sea, si no me corrían Ok Yo me iba a los trabajos Porque yo de que te renuncio O sea, no tenía dinero Pero yo decía, yo te renuncio, güey Yo traía un dólar en la bolsa Pero yo te renuncio ¿Por qué? Por mi ego Y no, güey, no Yo me regresé con deudas O sea, me regresé con deudas Con más de lo que te fuiste O sea, me regresé Y el primer video que saqué Lo que lo pidí prestado Para sacarlo Porque yo no No saqué ni un peso de ahí Pues al contrario Puro uno embroncarse Bueno, qué bueno Porque imagínate que sí sacabas Y ya te quedabas ahí O sea, tu primer rola Fue en 2020 Creo que sí Porque aquí en Spotify Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar O sea, es tu primera rola Y de la primera rola De ahí sacaste O sea, esa rola salió Gracias a que pediste Vale de prestado Sí, güey Sí, porque dije O sea, yo me fui Yo según me iba a ir Las vacaciones de verano De la escuela Dije, me voy Y yo saqué cuentas Y dije, pues me compro un carrito Sacó la canción Nada, o sea, no Pero en mi mundo era así, güey Y tracas que me quedé Que me quedé un semestre Dije, no, me voy a quedar Me terminé quedando Como cinco o seis meses Y yo ahí venía Y pues total Que me regresé sin un peso O sea, duré como un mes o dos Sin trabajo Porque me puse los moños Y renuncié de este donde estaba Y al final Agarré una guitarra Y en un restaurante Donde me salíe también Saludos cordiales Sin saber hablar inglés, ¿no? Me dijeron, oye, güey A ver, te vamos a poner a jalar Y a meseriar Pero vamos a ver ¿Qué hablas inglés? Dinos algo Yo me puse a sacarles plática De que no, no hablo bien el inglés Pero me contrataron Entonces para mí Trabajar y no saber hablar inglés Y contratar a gente Que hablara inglés Para mí era como un Puta, güey No quiero existir hoy ¿Sabes cómo? Como de que, güey Por favor, que hable español Que hable español Y no, no, güey Muchas cosas de esas Donde yo dije a la madre, güey Salí de mi zona confort, cabrón ¿Qué fue lo que más aprendiste De esa etapa? Como que dices Hoy en día Me sirvió cabrón Para mi carrera Aprendí mucha humildad Porque nunca había trabajado En mi vida O sea, como que Trabajé tantas cosas Como que la gente Me llevó a tratar mal O sea, no da lo que te imagino Limpié casas Vendí hoyas del Royal Prestige No, olvídate Tocando puertas, güey Hice un chingo de cosas En cinco meses O sea, para que te fijes Cuántos trabajos tuve Y en cuántos O sea, de dos semanas Y, güey Limpiando casas Duré un día, claramente Porque la señora me dijo No va a sobrar Y le dije, güey Hazme un paro Y córreme, ¿sabes cómo? Y yo no tenía trabajo Y era como de que, güey Puta, prefiero no tener trabajo Que me estén tratando así Claro Y por eso me regresé Sin ni un peso, güey Oye, y de ese contexto Que nos platicas Que te metiste a chambear Para poder pagarte Tus canciones Antes de eso Estábamos platicando De qué habías estudiado, ¿no? Sí Entonces, antes de eso Estudiaste, ¿me recuerdas? Diseño gráfico Ok Entonces, en ese momento Que tú estabas estudiando diseño ¿Qué le dijiste a tus jefes? Como de, oigan, la neta Yo no quiero estudiar diseño Y lo mío es más hacer rolas ¿O cómo fue? O sea, siempre me ha gustado la música Siempre me metí en concursos Nunca gané ni uno, por cierto ¿No? O sea, pero siempre estaba dando la... ¿Ganaste el bueno? Eh Ganaste el bueno ¿Qué importa? Probablemente sí Pero siempre fui muy, como que muy aferrado No sé, siempre se supo que me gustaba la música Pero después crecí Y dije, güey, pues no sé Qué tan factible sea, ¿no? Es como cuando la raza dice Quiero ser bombero Quiero ser modelo Y creces y dices, güey, puta La vida real es diferente ¿Sabes cómo? Y dije, no, pues tengo que hacer algo seguro Porque De que le eche vergasos a la música Que se me dé Hay una línea muy estrecha ¿Y te fuiste a diseño? Sí, me fui a diseño La más segura O sea, yo quería estudiar cine, güey Y según me iba a ir a Querétaro Estudiar cine y todo Entonces, en ese proceso Me cambia la vida totalmente Y mi mamá se divorcia De repente nos venimos para abajo Nos venimos a Y no tenía de otra O sea, yo no quería estudiar nada Que estuviera en Obregón Y si iba a estudiar algo Tenía la prepa A dos cuadras de mi casa Se me hizo concha Dije, no, lo doy la lata a mi mamá Me meto Estudio algo que Tiene que ver con el arte Y dije, pues bueno Es lo que hay Y si no es cine De todas formas No me apasiona nada más aquí No estoy para hacer una carga más Para mi mamá Y por eso me metí a estudiar diseño ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu mamá En ese momento? O sea, ¿te ha apoyado Aparte de querer hacer música En un principio? O sea, ella siempre me apoya en todo Si yo le digo Si yo le hubiera dicho Y me hubiera aferrado Que me quiero ir a Querétaro Ella lo hubiera hecho Si le hubiera dicho Que quería irme a estudiar cine O actuación Ella lo hubiera hecho O sea, siempre me ha apoyado en todo Ella nunca se pregunta El cómo Nomás lo hace Pero pues sí A todos 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 Oye, y a ver En este momento Que lanza Siempre te voy a amar Hacías como más Hacia el tema urbano ¿No? O sea, porque todavía No entrabas al regional ¿Cómo llegas a hacer música? O sea, ¿cómo llega el momento De Sí, ya sabemos que Estabas en diseño Y te saliste por hacer música Y todo eso Pero ¿Cómo empiezas a hacer música? Hay una morra Siempre lo cuento, ¿no? Una morra Que yo pienso Que es la morra que más Esa morra me hizo el desarrollo De personaje, ¿no? Esa morra Tipo, hay un yo antes de esta morra Y hay un yo después de esta morra Tipo, un yo que ya nunca volvió a existir Y que me acuerdo de cómo era Y digo, puta, güey ¿Cómo puede ser que estamos La misma persona? Pues esa morra me rompió El corazón feo, güey Yo creo que duré traumado Como dos años Después de que nada que ver Después de que ella se embarazó Tuvo hijos Tuvo su familia Jijijijajaja Y yo, aún así, pensaba De que se embarazó Para ponerme celos Para darme celos Estoy bien pendejo No te digo, güey Muy pisos a mi parte Entonces esta morra me rompe el corazón Y a ella le O sea, yo tenía la impresión De que le gustaban mucho a los músicos Porque todos sus exes sabían Uno era DJ Y uno tocaba el piano Y dije, yo también tengo que ser bien verga ¿Y en ese momento no hacías rolas? No había empezado Pero tenía como que Tenías la espinita Como que güey, puta Que iba a sacar mi rola Me subía soleando las canciones Que le gustaban en guitarra Y como que yo quería brillar Para ser importante para ella O sea, tenía más ganas De gustarle a ella Que de ser alguien en la música Así te la pongo, pues Y entonces dije, ok Si ya hice de todo lo que puedo hacer Para gustarle Y la morra me volví a ver Qué puedo hacer Y empecé a ver Podcasts motivacionales Y me acuerdo que Que decían de que güey Tú Tienes que ser como Hay un campo, ¿no? Entonces si tú tienes tu campo Y lo descuidas Por irte a corretear la mariposa El campo lo dejas de regar Y se empieza a secar Y ninguna mariposa Quiere estar en un campo seco Mejor En lugar de salir a corretear la mariposa A tu campo Ponlo bien verga, güey Ponlo con sacate Ponlo con Haz un desverga en tu campo Para que lleguen esa o mil mariposas más Y entonces dije Interesante, güey Pues tengo que ser una vergota Para gustarle, ¿me entiendes? O sea, quiero ser alguien Para gustarle a esta morra Y dije, pues Estaría bien verga Sacar mis canciones Y ser alguien en la industria Y en la música Y que la morra me voltee a ver Porque soy una persona Pues que le estoy exitosa, ¿no? Claro Y por eso fue que saqué Mi primer canción Porque quería que ella me volteara a ver Y quería Y quería su aprobación Y quería gustarle Y así fue como empezó todo O sea, me daban muchas ganas O sea, yo me levantaba todos los días Con ganas de gustarle a esa morra Y con ganas Y dije, ¿qué ocupo hacer? Ser mejor Y todos los días Ser mejor, ser mejor Hasta que la morra se me olvidó Y hasta que me quedé con el chip De ser mejor, ser mejor Y aquí estamos ¿Crees que lo decretaste? Sí, totalmente Creo mucho en la ley de la atracción O sea, que es algo que Todos los días Es mi pan de cada día ¿Y has vuelto a tener contacto? Después de tiempo, sí Ok ¿Cómo fue ese acercamiento? Con esa persona que Te hizo tu desarrollo O sea, el desarrollar tu personaje Desarrollo de personaje O sea, después de años Me mandó el mensaje Que yo esperé O sea, que esperé mucho tiempo Y me dijo De que no, güey O sea, yo sí te quise Y sentí una conexión contigo Que no he sentido con nadie Y yo le puse Güey, o sea, ya me ataquí Muy bonito tu mensaje Y todo Pero pues ya me lo mandaste Un chingo de años antes Pero gracias Se siente bonito Pero pues ya Pero se cerró el ciclo Pues Pues yo creo que no es un ciclo Que se cerró gracias a ese mensaje Creo que lo tuve que cerrar yo, güey O sea, no Sí, o sea, no Si no me iba a esperar su mensaje Para cerrar ciclo Imagínate ya Ok Lo tuve que dar por hecho Que le valía verga Y que me lo demostró con acciones ¿Sabes cómo? Pero me hizo cambiar Y me hizo A ella le escribí el abecedario, güey Le escribí no sabía cuánto Le escribí muchas canciones Que me cambiaron la vida Y le agradezco mucho también ¿Es quien te dejó trastornado? Puta, güey, no sé O sea, yo creo que sí, güey Ok Tipo, sí, güey Sí, 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 sí Y me debe muchas hijas al psicólogo Por ejemplo, ¿crees que tu manera De amar a las personas Tiene que ver mucho con esa persona? Totalmente, güey O sea, mi novia está pagando Todo lo que me hizo esta morra Pues es como Ok Una disculpa, corazón santo Yo ya le he explicado muchas veces De dónde viene eso, ¿no? Pero Pero pues Hay que cambiarlo Uno no se tiene que Desarrollo de personaje Oye Lo que te digo O sea, entonces En una primera instancia Está la parte del urbano Pero No nos platicaste ¿Cómo fue esa parte Donde ya empezaste a ser Como más regional? Siempre, o sea Tengo dos facetas, ¿no? De que cuando salía con compas Porque esto viene desde las salidas Desde los 15, 16 años Que estaban los corridos Arremangados, alterados Entonces yo tenía Dos tipos de amigos Los que escuchaban reggaetón Y los que tenían 16 años Y te juntabas con gente 24 Y que te subía un trocón Y que se ponían a manejar A 200 por hora en la 200 Entonces Tenía ese tipo de amigos Que escuchaban Gerardo Ortiz Calibre 50 Eden Muñoz Y como que Yo decía Qué locos esta música Como que no la escucharía Pero de repente Me empezó a encantar Y la vibra Como que Andar con gente jalada No, ya saben ustedes A qué vibra me refiero En esos ambientes Andaba uno también Hijo de su puta madre Y entonces Pero dije Yo nunca O sea, tipo Nunca voy a ser regional Pero yo empecé cantando regional Cuando concursaba Cantaba rolas regionales La primera rola que canté Fue la del columpio Después la de Llegaste tú Del recodo Dije, bueno Yo quiero ser más cool Quiero ser urbano Y después empieza Este movimiento De los bélicos Y dije Puta güey O sea, como ¿Por qué la gente Está tan engranada Y por qué esta canción Está en top 1 global? Necesito entenderlo Y nunca había escuchado Yo el top 50 global En el top 1 Y como que Dije Algo está pasando Muy interesante Y ocupo entenderlo Y estaba Estaba yendo muy seguido Al Jimmy en este tiempo Y durante un mes Me puse a la tarea De escuchar esas canciones Y entender por qué Estaba pasando esto A nivel global La primera vez que la escuché Era como de que Esa perra güey Y después me puse A escuchar Alfredito Olivas Porque es un compositor Que me han recomendado mucho Porque mi amigo Me dice que Que hace ejercicio con él He escuchado Alfredito Olivas También desde siempre Empecé a escuchar Alfredito Olivas Después Y de repente Empecé a conocer Un poco más En la industria Y a la semana De estar escuchando Ya me metía yo Directamente A buscar las canciones Y me daba una adrenalina Que ninguna otra canción Me daba Mientras hacía ejercicio Y me daba Una cosa que no te puedo explicar Y se metió a la onda Y dije Güey puta Ocupo hacer una canción así Estamos como Ocupo hacer una canción así Y hablé con la disquera Y les dije Güey Ocupo hacer una canción así Pues de venir del urbano Sí Después te vamos a armar Un camper Mazatlán En dos meses Lo tienes programado Puta no Ya lo ocupo hacer ya No pues agarré Y me fui a Oregón Y llegué con el productor Y le dije Güey vamos a hacer un regional Y mi productor Tampoco nunca había hecho regional Ah Fue algo nuevo para los dos Y de repente le dije Búscate esta pista Y Vamos a cantar Sobre esa pista A ver que sale Vamos a divertir No pasa que no salga nada Y sacamos como Dos o tres canciones Ese día Y una de ellas Fue CCC Y la sacamos en 30 minutos ¡Órale! ¡Hala verga! En 30 minutos O sea Sí Qué loco güey Entonces Con lo que pasa con CCC Digo yo Creo que es una señal del universo Además de que Edén Muñoz Me había dicho muchas veces De que güey Métela al regional Y dije Puta O sea Creo que es una señal Para inclinarme por acá Y Pero O sea ¿Cómo fue ese acercamiento? O sea De que Estabas platicando Que tú En las fiestas O los desconectes A los que ibas De tus referentes Estaba Edén Muñoz ¿Cómo fue que Maciel Llegó A Edén Muñoz Que es una escuela Bien diferente Que de hecho Tú también hiciste Que hiciera una rola Urbana ¿No? Si no tengo Si no mal recuerdo Está bien loca Esa historia O sea Yo antes decía ¿Cómo? O sea ¿Cómo uno va a ser merecedor? Porque para mí Si no es de los mejores Es el mejor Creo compositor Músico Artista Como persona Es una persona A la que yo Siempre que veo A la madre O sea Otro pedo Pero lo loco de esto Es que Yo la neta vivía en mi rancho O sea Yo vivía en mi rancho Donde nomás hay un cine Y hay dos edificios De diez pisos Y me encantó Pero ni si pudiera Viviría ahí otra vez Entonces yo vivía Desconectado de la realidad Yo hacía la música que me gustaba Y no escuchaba el Top 50 Y obviamente tenía toda la vida Escuchando Calibre 50 Pero el nombre de Dan Muñoz Ya lo sabe Mi viejito de oro Yo no sabía de nombres Sabía de O sea Sabía de un otro artista Y de Calibre 50 Desde luego que sabía Porque le digo a Dan Tiene toda la vida pegando Entonces un día Me llegó un mensaje Con la foto de perfil De la portada de Chale De la canción Que estaba con todo En TikTok Estaba pegando durísimo Y digo yo Esta foto la he visto Y dije Es el que sacó Chale Cuando escuchaba Chale Dije Puta esta canción Como que me suena a alguien Que ya está pegado Pero el nombre de Dan Muñoz No me suena O sea que loco Le está copiando a Le está copiando a alguien Decía yo Y me habló Y me mató su perfil Pero como ya me habían hablado Perfiles así Como con followers Dije yo Pues no sé No sé No sé si es alguien Que tiene followers comprados O no sé si es alguien Como que no supe pues Y de repente Le empecé a contar A mis amigos Y me dicen Ese Ed Muñoz El de Calibre 50 Y yo de que Como wey No mames Calibre 50 Dije a la madre No mames wey Como de que a la verga Pero lo chilo con Edén Fue como de que Desde el primer momento Fue como si estuviera Hablando con un compas Como que Fue una plática bien Casual Y lo loco es que Edén Me mandó un mensaje A mi presentándose De que Hola soy Edén Muñoz Mucho gusto Y me topé una canción Tuya en Spotify Y acordarme de ese momento Digo yo A la madre Porque a mi me cambió la vida Y me la sigue cambiando Aprenderle a Edén La neta A la madre De hecho siendo Edén Muñoz O sea De que estuvo O sea De que estuvo Estuvo la humildad De presentarse Porque hay artistas Que es como de a la verga Y yo recuerdo particularmente Que en el Flowfest De hace dos años A mi me tocó Ver el set de Edén Y como que era un momento Curioso para Edén Porque él estaba tocando Regional En un festival de Urbano Y habló mucho De su relación De oye Voy a cantar Esta canción En este festival de Urbano Yo vengo a esto Pero Maciel me abrió la puerta Para hacer tal tal Y dio como un speechito A la madre No sabía eso Ah no sabes Si andabas Hace dos años ¿En el Arre? El del año pasado No en el Flowfest En el Flowfest De hace dos años Yo pensé que el Arre Te entendía el Arre No 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 En el Flowfest De hace dos años Que estuvo Edén Muñoz Yo estaba ahí No pero también en el Arre En el Arre Yo lo escuché el año pasado Debe de haber algún clip De ese momento Claro si lo escuché Debe de ese momento No gracias a Maciel Y acá Y se tomó su tiempo Para agradecer En el año pasado Y en los dos años Flowfest Es que yo vi el año pasado Nomás Ya 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 No siempre se rima No te digo ¿Cómo se llama el Arre Que es Urbano Urbano Urbano? No sabía cuánto Pero él metió la mezcla De Urbano Regional Ok Ah güey Es una rola muy loca Pero si Es un cruce Que como vas a pensar Que pusiste alguien De calibre 50 En tu terreno Y él te metió en el suyo No pero O sea que un maestro De esa calaña Con esa pluma Con ese talento Con ese Esto es un señorón De oro O sea como alguien Con esa calaña Le habla A alguien Que no tiene Ni dos oyentes Y que nadie lo conoce Y que Y que O sea yo me comparo No hay comparación O sea como O sea no Yo no dimensionaba Cuando pues O sea al principio Fue un vergazo Pero ya cuando fue El remix Y ya cuando Vino todo esto detrás Fue como de A la madre Porque al final El día se volvió Un himno Pero por ejemplo Para ti en tu vida ¿Qué representa esa canción? Como que representa Representa Que me demuestro Que a veces Ir contra corriente Es bonito Y que tengo que creer Más en mi criterio Porque fui en contra De muchas cosas Por hacer esa canción Hasta de mi proyecto Pero seguí el corazón Y la canción Fue lo que fue Y lo más loco Es que En la primera colaboración Que tuvimos Me dijo Me dijo Viejón ya ganamos Con el hecho De coincidir Y yo era como De que no lo entendí Era como de que Como de que ¿Cómo? Y cuando fuimos A hacer CCC La pasamos tan bonito Comimos carne Entre familia El video Fue un momento Muy ameno Que yo me fui a la casa Pensando de que Bueno verga Lo que pasó con esta canción Qué bonita cosa viví Y eso más Nunca lo voy a olvidar Y de repente La canción es lo que es Y creo que es la magia De conectar Y de hacer las cosas Con amor Y creo que es Es algo que me pasa Mucho con Eden Y que coincidimos Mucho con esa vibra Y esa conexión Además de ser El maestrazo que es Es de los pocos artistas Que me atrevo a decir Que trabaja Como si no tuviera Un peso en la cuenta Y eso me ha cambiado A mí la vida También al relacionarme Con otros artistas Digo Este cabrón Que tiene la vida resuelta Y que es una inminencia Trabaja todos los días Y se esfuerza tanto Lo mínimo que puedo hacer yo Es Seguir sus pasos Y me ha enseñado demasiado Sobre humildad Sobre Vas con él Y saluda a la gente Y a todos Con la misma sonrisa Sea quien sea No le niega foto a nadie O sea No, no es un Aquí me puedo quedar Hablando de todo Más de 350 millones De streams en Spotify O sea Regresamos a lo mismo Que platicábamos No sé si fue Off the record Iniciando Pero de que Se transmite El ser tipazo Y tipazo Ante tipazo Da una buena rola Y da mucho gusto Ver a gente así Como Eden Triunfando Y uno le desea Mil veces más Lo que ella tiene Y qué bonito Lo que dices Es hambre Porque al final del día Él es Eden Muñoz Y que tenga el hambre De seguir adelante Porque esto es una carrera De mantenerse Es una carrera De resistencia De resistencia Sí, sí De resistencia Y de que Al final del día Bien él no pudo haber tenido La necesidad de colaborar Pero al final del día Él ve el potencial Eso a mí me le parecía La verga Viene con todo Está cabrón Y no solo se queda Con los de su camada Pero algo bien padre También es que Chambean las canciones Aunque sean colaboraciones Con todo Y a veces uno Como no artista No tiene esa misma hambre O se le sube el ego Y no Ya no voy a colaborar aquí Ya no voy a subir este post Ya no voy a sumar Para la colaboración Y esta gente A la madre Fidel Castro También A la madre Mis respetos Es gente que dice Toda esa gente Está arriba Porque trabaja bien Pasado de verga Y porque le tengo que aprender Y porque a la madre No mames tener Te das cuenta en chinga Porque esa gente es exitosa O sea las personas Que más te han sorprendido De ese lado Podrías decir que es Eden Sin duda Eden ¿Quién más podrías decir? Y Fidel O sea ¿Fidel? ¿El de marcar registro? Sí, Kevin Ortiz También es una persona A la madre Que le mete con todo Y digo yo Guau ¿Con Fidel tienes rola? Sí ¿Cuál es? Playboy se llama Uf, ya me acordé Y Fidel también Tiene esa visión Con las personas Que son nuevos talentos Es como De a la verga Me monto Esa teoría De esa canción ¿Cómo fue? Pero una cosa Es montarse Y otra cosa Es echarle todos los huevos Y esta gente Se monta Y le echa Todos los huevos Y es algo diferente En Playboy Es una rola Completamente diferente A lo que hacía Sí Que viene más A los electrocorridos Pues dije yo No pierdo nada Le voy a mandar la rola Ya tengo la puerta cerrada Está haciendo frito Dije Ya tengo la puerta cerrada Y a mí me encanta A mí no me gusta Que me digan No, no creo que pase A mí me gusta Mandar mensaje Que me dejas en visto Y me voy con una sonrisa En la cara Sabiendo que me dejaste en visto Porque al menos sé Que lo intenté Y que tiré la bala Y no que me quedé Con la pistola Y que no las tiré Porque pensé Que no le iba a dar ¿Quién sabe? A lo mejor una de 100 balas Que tira A lo mejor una le pega A lo loco Y a lo mejor Esa es la ganancia De la lotería Entonces dije Pues lo voy a mandar mensaje Quiero que me diga Que no Pero quiero decir Que lo intenté Sí, le pasé la rola Hice la canción Y en chinga Me pasó su guada Le pasé la rola Y me dijo Estoy arriba Y a la semana También grabo voces Y bien movido A mí te la bajó así Hay que movernos Hay que subir contenido Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Y dije La madre güey Qué loco Qué loco Que las personas más grandes Con las que he colaborado Son las que más chambean Y las más humildes Aparte sabes que es lo loco Que a ver Según yo Edén te conoció Por una rola De urbano ¿No? Sí ¿Qué rola fue la del urbano? No sabía cuánto Güey Aparte también Algo cabrón Es de que yo te conocí Con la faceta De la parte urbana Y yo Yo cuando Me acuerdo mucho Cuando te conocí Dije A la madre güey Quiero escuchar más Y más y más Y por ejemplo De las canciones Que me gustó Un chingo Fue la de Hornik Porque yo me acuerdo Que conectabas también Muy cabrón El TikTok ¿No? Sí Que me acuerdo Que usabas unos hooks Como de Ay no me acuerdo Cómo era De que le hablabas A la cámara Y como que Un chingo de bandas Se identificaba bien duro Sí güey ¿Sabes que dejaba hacer eso? Porque siento que ya No tienen la misma repercusión Ya Ese tipo de TikToks ¿Tú qué opinas güey? Como que No sí Obvio Obvio tienen Es que el algoritmo De TikTok Se ha vuelto loco Últimamente O sea porque Lo seguía haciendo Muchas veces Por muchos lanzamientos Y perdía mucho tiempo Haciendo Invertía mucho tiempo Haciendo sus videos Y no llegaban a nada O sea como que No sé Como que siento que Ese tipo de contenido Dejó de hacerse Yo sabes que me di cuenta Que fuiste referente De mucha banda En la parte De que te Agarran esa parte Como para promocionar Sus rolas O sea que agarran Como tu esquema Y hacían eso Con sus rolas Y lo replicaron mucho Y se volvió Oye pero por ejemplo ¿Tú en algún momento Planeas volver A esta parte urbana? Porque también Estaba muy cabrón Pues seguimos estando ahí En el álbum este Que acabo de sacar Trastornado Hay una canción Que se llama Muchifina Que es justo Eso urbano Y justo estaba hoy Hablando con mi manager Con Octavio Padilla Sobre Sobre que sigue Porque está difícil Cambiar de una Al otro tan drástico Y obviamente Pues no me quiero No quiero perder acá Y hablamos sobre Y si quiero sacar Una rola Regional hoy Y mañana una urbana Porque tengo en celular Las mismas cantidades De rolas regionales Y urbanas Me dijo Yo estoy bien con eso Pues cierro a luz verde Como de que Estoy más que perfecto Con eso Porque no quisiera Que fuera una Más que otra No sé Depende del día A lo mejor un día Quiero ser regional Y a lo mejor otro día Y que es parte De la identidad Al final de cuentas Un poquito los dos mundos Y que creo que también Comparten Hasta en el físico Comparten como un poco El mismo bravado Ambos géneros Y decir De que oye Pues el sentimiento De sentirme De X o Y manera Al final de cuentas El género Es como un formato Simplemente para expresarlo Y aparte también pensar Que tienes que tener en cuenta Que llegaste antes Siento que llegaste En un punto Que estaba verde Todo Todo En cuestión de que No había reggaetón O sea Sí había reggaetón Pero no estaba Al nivel que estaba El regional Siempre ha sido top Pero tampoco estaba Al nivel que estaba Y ahorita hay ejemplos De que exponentes Del regional Ahorita le están metiendo Duro al regional Y al urbano Peso Pluma Cambió el juego Por todo Tiene contingente Que es un álbum Totalmente urbano Y de repente Te puede sacar Un álbum de Nata también Sí totalmente Yo creo que Peso Pluma Lo hizo global Él sí funciona Y soy un artista Bien verga urbano Y soy un artista Bien verga regional Y hasta el ingreso Lo canta Es como que Peso Pluma vino Y dijo Las barreras no existen Y lo demostró O sea no sé Como que Peso Es el referente Más grande Que tengo yo Por ejemplo Hoy en día Ya valen madres Los géneros La neta Ya se volvió tan Experimental O sea si es buena Quiero irme a componer Y a la chingada Me estás metiendo Ganas de vivir No das crédito Que de hecho O sea a ver Yo te quiero hacer una pregunta Tú has estado Como en la parte De ir a muchas premiaciones O estar Al contexto Me encontré a Maciel En el estadio Bernabéu En el laughter de Duki Nada más Pero por ejemplo ¿Tú tienes algún momento Marta y Gareda Con alguien Que digas A la verga Si lo cuento Quizás Justo me acaba De pasar Me han pasado varios Creo que uno Con Wisin Que estaba yo Grabando en los MTV Un anuncio Y llega Wisin Permiso Y me ve Y me saluda Como que esto Lo hubiera soñado Hace dos años Y hubiera dicho A la verga Que estuve Un soño bien loco Y luego salí Y iba a Galilea Montijo A los seis años Y luego me dice Lana Guay Galilea Montijo Se te quedó viendo Y dice Guay puta le gusté Cabrón Y luego de Galilea Montijo Conoce a quien más Vi yo de que Ah estaba otra morra La Batguial Y yo de que así de que Y Anita Y yo de que Nah pues un chingo De gente ahí Y luego en mi mesa Se sentó la Batguial Y yo de que Deja tú Le hice una canción A Bárbara de Regil Y estaba en mi mesa Wey Neta Si wey Enseguida Y Eden Muñoz Y la madre Y Batguial Y Manuel Medrano Enseguida O sea yo también Super fan de Manuel Medrano Como en 2020 Como que wey Manuel Medrano Álvaro de Regil Batguial Eden Muñoz Y enfrente Yuridia y Tini No Wow O sea suena a un sueño Muy loco En esos momentos No te O sea no has pedido Fotos A mi me pasó De que en ese after Del estadio Bernabéu De Duki Yo me cagaba Por pedirle foto A todo mundo Pero decía A la madre Compórtate No puedes fanear Compórtate Pero tú Te ha ganado Esa parte de ser fan Y decir A la verga Me quiero tomar una foto Con alguien Al inicio si wey Se va a escuchar ridículo Y egocéntrico Y quiero decirlo Que no lo es Pero he dicho wey Puta O sea no voy a quemar Este cartucho Espero que me voltee a ver Y que la rueda se voltee Y que algún día Me pidan foto a mi En lugar de yo pedir O sea como que Prefiero pensar así Sé que es egocéntrico Pero pensar así Me ha llevado a muchas partes Y han pasado esas cosas Que yo he dicho Puta no Ya no Y algún día Vamos a coincidir Y quiero coincidir De compa a compa Y no quiero conseguir Y no quiero que Y no quiero que se dé A entender una imagen Mala mía Porque puede uno quedar mal De que foto No sé No creo que esté tan mal Pero tendría que ser Justin Bieber wey Sabes como Ya Claro Para pedir foto Y es que aparte Que es gente que te topas Muy seguido wey Sabes como Y siento que si pides una foto Ya no te ven como peer Sí No sé No se pasa algo ahí Sí wey Yo también lo creo wey Deja otra que me pasó En el Bernabéu wey Pues ya mi compadre Elvisa Saludos Elvisa Si estás viendo esto Lo van a usar Este pedazo Lo van a usar Cuando estén En nuestra sesión Saludos Oh my god Entonces Entonces lo vi Y ya habíamos tenido Un acercamiento en Miami Y lo vi a Elvison Y la madre Y yo ya andaba Pedón Dije pues chingueso Dije yo quiero Que se acuerde De este momento Me llegué Y le dije Elvisa Tú y yo vamos a hacer una sesión Cuando yo soy la artista Más escuchado en México Espérate Todavía no Espérate Y me dice No Se saca de todo Y me dice ¿Quién eres? Y yo Michelle Maciel Mucho gusto Y me dice Sí he escuchado hablar de ti Y le dije Fierro pues ahí andamos ¿Sabes cómo? Qué nivel de fronteo Te digo A mí también me pasó Algo bien loco Porque andaba con mis compas Y de repente Ya es que siempre que estás En un lugar VIP Piensas que es el lugar VIP Pero hay un VIP Dentro del VIP Sí wey No, así pasó ¿Dónde el Bernabéu? Sí, sí, sí Y de repente Yo vi a Vizarra pasar Pero como con un chingo de gente Y un compa al Julio Un shout out al Julio Y me dice No mames Hay que pasar por ahí Le digo No wey No mames Hay un chingo de gente No wey Vamos Y de repente Yo voy pasando Y también Hice contacto Como de dos segundos Con el Visa Y me hace A la madre te conoció Y ya Nos agarramos la mano Como tres segundos Así Y ya no le dije nada Porque me fueron los nervios Pero momentos Marta y Gareda Que no puedes comprarlos Porque no puedes Fonear y pedir fotos Pero que pasaron Qué tremendo fomo Traigo ahorita Yo vi a Vicen Para el norte Una vez Bienvenidos a Focas del Bernabéu Oye Que de hecho Yo quería hablar de esto No, no chile al Bernabéu Yo voy Puesto a ponerme Por siempre Me pegan la madre Hasta las 8 O 9 Nos metimos En serio No, yo me tuve que ir temprano Porque el vuelo era a las 8 O sea, no Me fui a las 4 Y después tomé el vuelo De hecho Esos son momentos Que dices Son momentos Que les puedes frontear A tus compas Es decir Yo estuve En un after Dentro del Santiago Bernabéu Aquí Estaba Vinny Que le tiró el pedo A Keniaos Papito A la ir Vamos Yo estoy chilo Yo estoy chilo Profe Discúlpeme Oye Yo te quería hacer una pregunta Primera Que justamente Me gustaría que me des contexto esto ¿Cómo es que Michelle Maciel Está en la disquera Donde está Bizarrap Duki Milo J Y demás artistas Pero para que te chingues Más fui el primer artista mexicano Firmado En serio A la verdad Y me hice el rogar Para que más te guste Y me hice ¿Ya hay más mexicano? Yo creo que sí Ya debe haber más A ver Pero cuéntanos ¿Cómo es esto? Pues yo estaba O sea Me empezaban a pegar los TikToks Y me acuerdo que me llegó La primera oferta De One RPM Y yo estaba en la lapa Así güey Empezó la cartera Y de repente Vamos a tener una junta muy formal Me puse una camisita polo Según yo Así como si fuera yo ejecutivo Y me senté con la gente Bueno, el PM Y cuando me ofrecen El primer Un contrato Y te damos tanta feria Y así De que actúa normal No, sí La voy a pensar Y la madre No, perfecto No, bien chile Y la madre Estamos a ti Y la madre Muchas gracias Pues colgué Y fui bajando con mi mamá No mames O sea De que güey A la madre Qué puto sueño O sea Fue la primera vez Que dije yo A la madre Y los de One RPM Te dijeron De que aquí está Jeremie Ángel Aguilar Sí, sí, sí Me dijeron eso Me enseñaron acá Las mañas La maña La gente que No, no Está mal Lo encontré Todo bien Con One RPM Entonces me dijo Un compadre Espérate Si esa es tu primera oferta Se van a poner peor Las que vienen Espérate tantito Y dije yo Pues chingues Madre Y me espero tantito Y no Pues después me habla Warner Después me habla Y me habla Dale Play Y les digo Güey La neta Y no me acuerdo Quién más Pero les digo Güey La neta Me están llegando ofertas Con Dale Play No güey Yo estaba a punto De firmar con Warner Con Andrea Fernández Que quiero mucho Con Alejo Y me trataron Y siempre me han tratado Y siempre tenemos Una amistad bonita En ese tiempo Estaba también Leon Leiden ¿No? Macó Sí Y Leon Leiden Me pegó mi bateada Pero ya Lo quiero mucho ya Y bueno Y les dije Güey Pues la neta No me puedo casar Con la novia Sin verla Acá en Warner Me están tratando así Tal, tal, tal Ofrecen tanto Y la madre No Pues me puedo decir mil cosas Pero de aquí a que te las creas Pues quién sabe Si sea verdad Y pues así Terminé firmando Con Dale Play Y creo que fue una Muy buena decisión Me ha encantado Como han llevado el proyecto Me ha encantado Que creen en uno Y que creen en las corazonadas De uno Y creo que eso es parte De que todo esté pasando Como está pasando Y que ha sido gran parte De lo bonito que me ha pasado En la vida En el ámbito laboral Y también obviamente Del management Que yo le dije a Octavio Que yo me voy a caer Me voy a quedar ahí Primero Dios De aquí hasta que Hasta que la liga Trae en esas tomas Hasta que uno ya No esté existiendo En este mundo O sea La firmaste en el 2022 Sí Tengo dos años Con management Y hoy firmé el contrato Justo lo renové Con el management Sin verlo Le dije a mi manager Y nomás me lo dio Y tracas Yo también voy a hacer Una pregunta Ya para que también Ustedes pregunten Porque me estoy robando Todas las preguntas Por ejemplo Si tú tuvieras que hacer Una colaboración Con alguien De tu compañía De Dale Play De que Con qué artista Colaborarías Yo lo tengo claro Yo sé con quién Podrías una bomba Puta güey Yo creo que Yo creo que Visa güey sin pedos Yo diría también Con Milo J Yo también Milo J ¿Has escuchado La rola ¿Sabías que tiene rolas O sea de corridos? Sí Muy buenas Creo que es una persona Muy talentosa Guau 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 Milo J Es una persona Muy talentosa Yo creo que ahí Se viene con Varios hitsitos De corrido pronto Yo creo que Hay cositas por ahí Sí yo creo Y creo que Podrías quedar Bastante bien La verdad Pudiese ser Yo sabes De qué crossover Quiero preguntar Y corrígeme Si estoy incorrecto Pero no hay Un snippet En donde estás Haciendo una interpolación De Lisa De John Mico Sí Sí Pero cambiar la frase Sí Sí ¿Qué piensas por ahí? ¿Crees que se pueda dar Ese crossover eventualmente? ¿O de dónde sale la idea De interpolar esa frase? Andaba mucho Esa frase pegada en TikTok Y me gustó Y como que He visto que muchos artistas Usan frases de rolas Bueno Los Avengers Ni se diga ¿No? Se maman Esos sí se maman Por ejemplo Pero no Soy su fan Y dije ¿Por qué no hacerlo? Como que creo que Pudiera funcionar Me gusta Pero hago el estilo Mexa ¿No? Como que le pongo La jerga Mexa Ajá Mira nada más Mira nada más Ese clip me ha salido Varias ocasiones Sí ¿Te gustaría una colaboración Con ella? Estuviera bueno Sí Yo creo que sonaría cabrón ¿Por qué no? A ver Yo esta pregunta La hice en otro podcast Y se fue muy viral Ah y de hecho Pero te lo voy a hacer Y ahorita me respondes ¿Quién es para ti Tu top 3 De las mujeres más hermosas Del género urbano De la música? Puta güey A la madre Qué buena pregunta A Nicki Nicole Y Nicki Nicole Le dijo a Diego Así como Ah viste que vi tu video De que es la más guapa Es ahorita tu carta Es tu momento Es tu momento ¿Quién es? Puta güey Es que Luego si lo digo Y me tiran el pedo Ah Creo que para mí sería Tini Tini número 1 No sé si número 1 No me pongo en un boy Mira Mira Se me hace muy guapa Tini Lali Se me hace una persona Guapísima también ¿Quién? Lali Ah Lali es muy guapa Puta güey Es que la tercera güey Es que Del género urbano ¿Del género urbano? ¿O de la música en general? ¿También podría ser? Nah Ya es el campo Género urbano Género urbano Género urbano Pues yo diría Karol G Karol G Karol G tiene una vibra Así como que bien sexozona Que uno dice ¿Ustedes? ¿A quién podrían poner en su top? Ya me has hecho estas preguntas En muchos programas No A ver Dinos tú ¿Qué pedo? ¿A quién pones? ¿Qué rollo? ¿Tú mi hermano? ¿Nicky Nicole? ¿Sí o no? Sí Ay 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 Obvio Número 2 Tendría que poner Emilia 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 Se me pasó Emilia Corazón Perdón Pero es que Está con alguien de la compañía Sí Con el duro No No Es perfecto Y María Besarra Y las tres argentinas Sí No Emilia Sí es muy guapísima Tiene una hora así que Wow Me gusta Sí yo creo que voy igual que tú ¿En serio? ¿Puera es argentina? O sea pues es que sí Ya estamos O sea Ya como que acortaron mucho El rango ¿No? O sea de que ¿Tú agregarías a alguien o no? A ver yo Tini 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 Rosalía se me hace muy guapa Sí Y Nanti Peluso También No le diría que no No mentira así Porque estoy comprometido Sí ¿O no? No, no es cierto Ah Oigan Oigan Pero sí Oye Danna Paola Wey Danna Paola también La iba a poner en el top 3 Ah Danna Danna Sí Pero como es mi ex Pues la gente va a empezar a hacer clips ¿Me entiendes? Ah Como este que están viendo Al rato Está saliendo en este momento No oye Creo que Danna Paola Es una persona A la madre Demas La vi en un show en vivo Y dije yo Verga wey Como que me dejó con la boca abierta Y me quedé Sí de que verga wey Soy tu fan Por ejemplo De sus nuevos proyectos Su nuevo proyecto ¿Te gustó su álbum? Es bueno O sea Creo que hace cosas muy originales Y que es una persona Que en el escenario A la madre Se come el escenario Y a nivel vestimenta Me gusta mucho El clave de imagen que tuvo Me gusta Me gusta Sí trae un de braille muy loco ¿No? Sí Belinda wey Belinda wey Mi beli Mi beli wey No me la saques Te voy a volver a hacer el top 3 A ver a ver Bueno te hacemos un top 3 Ahora de mexicanas Arre Belinda Dana Paola Puta Eiza González wey Puta Ella canta porque cantó Una novela Así es que no Ah Lo leer hace una vez Ella cuenta como cantante Todo un conocedor No pues es que Oye y si hubiera la posibilidad De que Beli 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 Belica te diga Como Oye hacemos una rola Pero déjate tatuarte Mi nombre así Oye sin problemas Mi hija sin la rola No te mortifico No ocupo hacer la rola Ah mentira Es lo que nosotros Beli la quiero mucho Beli te quiero mucho El día que venga Beli aquí Nos vamos a tatuar Los tres Beli O sea se ofreció a cámara De si venía Tener un tatuador Hay un clip por ahí rondando Te espero Ahí una línea No vi en internet No hay Beli Es una persona que vibra Muy 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 lindo Ah la conoces en persona Compuse con ella Hace unos meses Ah que Que bueno que abriste Que bueno que abriste Esa parte Está bien loco Que tú Estás en una de las mejores Rolas de Junior H Como compositor O sea No mames Que loco Componiendo en esa rola Que pedo Güey lo loco es que esa canción Sale dos años después Ah Dos años Cuando recién hice No sabía cuánto Con Edén Muñoz Me dijo Oye güey a ver Escribe si la madre Y no si güey pues ahí Y le pasé esa rolita De la becedario Y me dijo Guárdame la voy a grabar Y es una de mis rolas favoritas Que es muy personal Esa es una canción Que de inicio a fin Es como de que La madre Muy 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 real para mí Para mi historia Y dije a la madre Pues si agárrala Y después de un año Edén no la sacaba Y me pasaba por la mente Decirle güey Puta A lo mejor A lo mejor no la quiere sacar Y pues se la pido Y la saco yo Y pues nunca le dije Porque eso es el destino Y un día me habla Y me dice Güey una colaboración Bien verga En esta rola Y me pasó la rola Y cuando la escuché Era un hurache Yo traía un puto lloradero Así que cuando lloras Que no aguantas Que no aguantas la garganta Y lo rico que se siente Que se salga así Que en la cara roja Así llorando Sin silencio Pero así con las lágrimas Así saliendo y viendo Y escuchando la canción O sea te cagaste Así que no mames Dije yo Además que Edén La llevó a un mundo Bien diferente La producción que le metió Todo o sea La calidad No la escuché Y dije a la madre Que loco que salió Dos años después Pero salió cuando tenía que salir Y con quien tenía que salir Me atrevo a decir Que esa rola Es top 10 De toda la discografía Y un hurache Top 5 güey Mierda güey ¿Tú crees? Sí No mames güey Están diciendo cosas fuertes Mi gente O sea es una gran rola Obviamente Yo considero que Es mi mejor canción Yo considero sin pedos Mi mejor composición A la verga Soy mi propio fan En esa canción güey Tu mejor canción No ha llegado Eh Decretado cabrón Oye ¿Tuviste algún acercamiento Con Junior? O sea ¿O nunca hubo ese acercamiento Ya después de sacar la rola? Sí güey Intercambiamos mensajes Por Insta Y nos seguimos Pero pues ahí quedó Sabes como Ya Sí esa ya no ¿Quién sabe en un futuro? No Podría haber una buena Pluma élite Pluma élite Pluma élite Entonces pues puede haber Una futura colaboración ¿Quién sabe? Sí, 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 sí Espero que sí Ahorita que decía Frank De que la canción La mejor canción No ha llegado Este Y para acercarnos Hacia la recta final De este programa ¿Qué es lo que viene en camino? ¿Qué es lo que tenemos Que tener pendiente Del proyecto? Les quiero spoilear Esta canción Que la quiero Para Gabito Para Luis Que la acabo de hacer No está bien producida Pero aquí les voy a poner Nomás Como que siento yo Que tiene una vibra De los corridos alterados Y de los bélicos Ahí etiquetan A Luisillo A Luis Conríquez Y Gabito No vayan a hablar No vayan a hablar Espérense Hay una muy mala Producción Porque todo está maqueteado Y hecho ahí por uno Esas son las mejores Pero chéquense la idea Espérense No la supero La vibra ¿Qué me da esto? Ah, no, no Ya, les mando Te lo pongo Táguenlos Táguenlos No, no, no Es que no han escuchado La letra Y por eso Ando así Ya me emocioné Yo Por favor, háganlo Sí, güey No sé, como que Esa canción La neta Si no la graban Alguno de ellos La voy a sacar yo Muy bien ¿Cuánto tiempo Tienen de deadline Para que acepten? Vamos a marcarlo En este clip Y que los taguen Un mes Yo creo, güey Tienen un mes Tienen un mes Y ya pasaron 25 días Cuando estás viendo esto Y no sería la primera colaboración Que se da por este programa Y que se pega ¿Lo crees, güey? No, no es la primera No es la primera No es la primera Bueno, entonces, ¿le puedo tirar un sablazo a alguien más? Por favor Échale, échale A ver, ¿con quién? ¿Con quién sería? Milo J Milo J Ah, ese clip ya está Ese clip ya está Que de hecho, ¿sabes? Que me estaba acordando Que me salió el otro Tres un clip Este tuyo De un podcast Que la primera entrevista Que creo que hice A artistas Fue a Yaritza y su esencia Y una de las preguntas Que les hice Fue ¿Cuál es la canción Que más están escuchando últimamente? O la que tienen así grabada en la cabeza Y Yaritza dijo No me puedo sacar de la cabeza La de la abecedaria Me acabé Y si no me crees Te enseño el clip Me tocó cantarla con Edén Y estaba Yaritza ahí En primera fila cantándola Yo todavía no había tenido Un acercamiento con ella Y se me hizo bien loco También para mí un sueño Ver a gente que admiro tanto Artistas que admiro tanto Y que me gusta mucho su trabajo Ver cantar y corear Con tanto amor Las canciones de uno Para mí es como Una tachita Sordona la lista Me voy a calmar No me voy a emocionar Voy a respirar profundo Pero le voy a poner La tachita en la lista ¿Sabes cómo? Y esa rola puede que pronto llegue ¿No? O sea, de que Una colaboración Ya la tenemos Tenemos dos ya Ah, ya dos Ah, la vida Una como ¿Tienes dos rolas ¿Una es en tu álbum? Sí Y otra en el suyo Bueno, la suya No mames Sí, sí, sí Justo gracias a ese evento Que te digo Bastante duro Oye, aquí hay una sección Que tenemos en el podcast Que nos gusta mucho Y es como también Para darle cierre A mi participación Me gustaría que a la cámara Decretes algo Que se viene por Amasiel Porque aquí ya hace Varios decretaciones Ya Que se van a hacer canon Estoy muy Sufimente agradecido Porque acabo de llenar El primer Estadio Toro Con más de 70 mil personas Rompiendo el récord Siendo el primer mexicano A lograrlo Y me siento muy agradecido Un aplauso Un aplauso De verdad Sí, además de tener Ya tres rolas Seguidas en el Top Global Por más de 30 días 29 Todo es como que digo yo Güey, esos logros son Como de que digo yo Lo estoy haciendo bien ¿Me entiendes? Como que Sí Entonces para decretar En lo próximo ¿Qué vas a decretar? ¿Qué viene? No, esto Esto, verga Ah, bueno, va Sí, güey Es que uno tiene que Decretar en tiempo presente Exactamente Es que decretas Diciéndolo como ya sucedió No de que Diciera que pasara Sí Por razón no nos ha pasado Güey Se está haciendo más Qué pendejo La neta, sí No, así no lo tienes que decir Con seguridad Sí, ok Claro, claro, claro Oye, igual yo De las preguntas obligadas Para ir cerrando Me gustaría que le dieras Un consejo A algún artista Con todo lo Como le estás rompiendo Pues algo que le pudieras dar Creo que a artistas emergentes O a todo tipo de artista Que me esté viendo aquí O cualquier ser humano La humildad Creo que es algo Bien bonito Y que no se compra Y que no se vende Y ser una persona humilde Y agradecida Y saludar a la gente Y a la madre Eso para mí creo que Tú donde vayas Y conoces a una persona Sí tienes las puertas abiertas Y qué bonito conocer a gente así Qué bonito ser de esas personas Que si te va muy bien Y que serías más que otro Y que si Y que si tienes más dinero Eso no te hace más persona O menos El respeto es algo bien bonito Y la humildad De poder saludar a las personas Y tratarlas bonito Creo que eso es un superpoder Que hay que desarrollar más Y uno tratar De siempre ser así Y no perder eso Seas artista nuevo Seas artista Ya pegado Seas artista Eso para mí Es un consejo Que me gustaría Que me dieran Y que me gusta darme siempre Porque de repente Uno se le va el rollo Y uno dice Ey cálmese Cálmese Humildad Humildad O hasta si no es artista Sí, sí, sí Para cualquier persona No hay nada más cabrón Que de repente te enteres Por otras personas Que hablan bien de ti No de Ah no mames La neta de que Es algo cabrón Qué duro Es como la letra Avir que dice Todos quieren ser duros Y lo más duro Es ser noble A la madre ¿Tavir? Sí, sí Avir dice esa letra canción Sí, sí Shout out Avir Y cosas que vienen en el futuro Viene Trastornado Deluxe ¿Es un hecho o no es un hecho? ¿Qué necesita estar pendiente la gente? Se viene mi gente Trastornada Deluxe Esperen cosas trastornadas Así nomás Y se vienen Muchos sencillos Se vienen muchos palos Por ahí dicen No hay música buena ni mala Perdón No hay géneros de música Hay música buena y mala Disculpen mi dilexia Y se viene mucha música buena Aunque la juzguen y la critiquen No se fortifique Se vienen festivales Dale mix Se viene el sonoro La primera vez en la tierra Qué duro Y muchas cositas Se viene Estados Unidos Se viene un desmadre Igual la gente puede estar activa En tus redes sociales Para ver esas fechas ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Arroba Maciel Arroba Michelle Maciel En todas partes Mi gente Muchas gracias por estar aquí Por sintonizar Se les quiere Y se les está prometiendo Que se va a poner peor Se está poniendo Esa vez cordial Excelente Así es la neta Muchas gracias Ey, bien perro Ey, mi cerveza Para que ya sea Ya lo decretado Se haya Me la prometieron Siguiente parte Con cerveza Fierro Fly La que quieras Todos Va a ser en el estudio Del Breakdown en Miami Ey, Jalo, ya dijiste Ya Buenísimo Vista especial Chente Y Molusco Eso está Fierro, Fierro No, pues mil gracias Por estar por acá Pendiente toda la banda Tanto al álbum Nuevas presentaciones Ya saben dónde seguirte Y los vemos en el próximo capítulo Nos vemos bandas Muchas gracias Chao Chau Gracias por ver el video.